Cinco módulos de atención al usuario para facilitar el acceso a la gestión pública municipal fueron donados a la Comuna de Lima en aras de la transparencia. Es una computadora que permite un acceso al público de toda la información que tiene la municipalidad, tanto de los servicios que la municipalidad da, de los trámites que el ciudadano tiene que hacer en la municipalidad, como una licencia de funcionamiento, una licencia de construcción si se trata del cercado de Lima, etc., para que lo pueda realizar con conocimiento pleno de causa y se les entrega a través de un medio electrónico la información completa. Estos módulos estarán ubicados en cinco puntos de Lima al servicio de los ciudadanos. En Caguas, en el Comaín, en Registro Civil, en el CETAME, donde afluye la mayor cantidad de gente para realizar sus gestiones ante la municipalidad, consultas o pedir información. Aquí nosotros empezamos a trabajar desde las ocho de la mañana, trabajamos a las cinco, pero hemos decidido que van a haber turnos para que el fin de semana, en algunos puntos, se pueda acceder a los módulos ciudadanos los siete días de la semana. Por otro lado, la alcaldesa dio un mensaje contra la violencia y de diálogo en relación al conflicto social en la provincia de Espinar, en Cusco. Si ponemos todos lo mejor de nuestra parte para dialogar y concertar, todos vamos a lograr resultados en el país. Lo primero que tenemos que hacer todos los ciudadanos, yo soy una ciudadana de este país y una autoridad, es lamentar profundamente las muertes que se dan en conflictos, que siempre tienen que hacer todo lo posible por ser prevenidos y por concertar y nunca por usar el camino de la violencia para lograr ningún resultado. La donación fue concedida por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, desarrollando así la política de datos abiertos.